Víctor Flores Huánuco está con el rostro desfigurado, con la mandíbula destrozada. Todo esto luego de que dos llantas de un camión de basura explotaran cerca de su cara, mientras trabajaba como recolector para una empresa que brinda servicios al municipio del Callao. Este padre de familia está postrado ahora en una cama y según la familia, ni el municipio, ni su contratista, Repersa, se quieren hacer cargo, se quieren hacer responsables de su recuperación. Daniela Salazar nos cuenta la siguiente historia. Tranquilo. ¿Qué va a quedar la cara marcada, señorita? No es un corte chiquito, es un corte grande. Tiene el corte acá y tiene todo esto acá. Ella no va a ser el mismo. Desde muy joven soñó con formar una familia. Hace cinco años encontró a su pareja ideal para iniciar su proyecto de vida. Convertido en padre, Víctor trabajaba de sol a sol para sacar adelante a sus dos pequeños. Pero su vida cambió por completo, de un momento a otro. Un accidente mientras trabajaba, brindando servicios tercerizados para la municipalidad de Carabahillo, lo dejó con la mandíbula destrozada, sin dientes y postrado en una cama. Y cuando vaya a buscar un trabajo, lamentablemente los seres humanos somos así. Vemos a una persona tatuada en exceso, vemos a una persona con cortes y lo tildamos de delincuentes. Pero nadie vemos realmente qué pasó. Son las profundas cicatrices en el rostro, producto de un trágico suceso que marcó su destino para siempre. Me duele verlo así. No puede comer, no es el mismo joven de antes. Tiene 20 años, señorita. Tiene 20 años. No tiene 30, ni 40, ni 50, tiene 20. Tiene una vida por delante. Le voy a decir que siempre vamos a estar juntos. Y voy a estar con mi hielo del final y con mis hijos. Tanto que se recuperen. Ahora está con la boca prensada, con pernos y alambres. Se alimenta a través de una sonda por la nariz y se tiene que comunicar a través de una pizarra. Señor alcalde de Pablo Mendoza, por favor, necesitamos que dé la cara. Mis sobrinos, Víctor Flores, están muriendo. Necesitamos que activen su seguro, su SOAT, por favor, Empresa Represa, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, por favor. Ayúdenme, por favor. Es el conmovedor anhelo de un joven que en la más absoluta soledad de una cama de clínica ve disiparse sus sueños. Él es un hombre muy trabajador. Él sostiene a nuestra familia. Se quedó preocupada por sus hijos. Y se preocupa porque ahora me escriben cómo están mis hijos. Pregúntame por sus hijos. Él no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Yo sé que no va a ser el mismo. Según denuncia la familia Flores Huánuco, Víctor trabajaba para la empresa Repersa, dedicada a la recolección de basura y que brindaría servicios tercerizados a la municipalidad de Carabahillo. Todos los dientes se volaron. No tiene ni un diente, señorita. No tiene diente. No. ¿Por qué este muchacho de 20 años, que llevaba apenas dos meses laborando, terminó con el rostro desfigurado? Para hacer un día de operado. Todo ocurrió en su turno de trabajo a las 8 de la noche. Quiera o no, estaba prestando los servicios a la municipalidad en la recolección de basura. Entonces, grata ha sido nuestra sorpresa que nadie, señorita, nadie se hizo presente. Ni siquiera un representante de la empresa, nadie de la municipalidad. Reventaron las llantas del camión donde iba Víctor e impactó en su rostro una roca que estaba atrapada entre los neumáticos. El vehículo lleva el logo de la comuna. Les dice a los ayudantes que bajen y que saquen la piedra de esa llanta. Es donde mi esposo y su compañero bajaron, se arrodillaron a sacar esa piedra. Es donde la llanta explotó y pues, con toda la explosión, la piedra le cayó en la mandíbula de mi esposo. Los del Serenazgo no quisieron auxiliarlo porque dijeron que no era su jurisdicción. A pesar de que la camioneta pertenecía a la municipalidad de Carabayllo. Este es uno de los camiones estacionados en los exteriores de la empresa Repersa. De este tamaño son las dos llantas que explotaron muy cerca al rostro de Víctor. Mientras Víctor se doblaba de dolor e intentaba parar el salón, que sufría con un polo, fue trasladado en un taxi por el conductor del camión al hospital de Puente Piedra, donde rogaron por atención. Tras varias horas sin conseguir respuesta, el joven seguía perdiendo su vida. Finalmente fue trasladado a una clínica donde se desvaneció. El chofer, por sus propios medios, recoge a mi nieto del suelo y lo lleva en un taxi al hospital de Puente Piedra. Mi nieto llegó al hospital de Puente Piedra gritando de dolor, llorando. Y no le atendían porque no había especialista de cabeza y cuello, no había la especialidad. Ha estado desde las 8 de la noche que ocurrió el accidente, como casi cerca de las 12 de la noche. Y él comenzó a sentirse frío. Cuando llega a la puerta de la clínica, él se desfallece. Él desfallece ya. Ya pierde el conocimiento. Después vendrían largas jornadas en la sala de cuidados intensivos. Primero para salvarle la vida y luego para reconstruir su mandíbula. La abuela del joven indica que su nieto puede necesitar hasta tres operaciones, las cuales costarían más de 83 mil soles. Le han puesto pernos, alambres, no puede abrir la boca. Su boca está prensada. Ni no puede comer, se alimenta mediante una sonda por la nariz. Solamente le dan alimento líquido. De acá a 60 días tiene que permanecer así como está. En 60 días nuevamente tiene que entrar al quirófano para que le hagan el retiro de unos alambres, pernos que le han puesto para sellarle la boca. Pues señala que Víctor no estaba incluido en la planilla de Repersa. No contaba con seguro de salud ni contra accidentes. Tampoco se ha activado el SOAT del camión de basura, el cual está a nombre de la empresa que brindaba estos servicios de recolección. Si ellos hubiesen activado un SOAT, hubiesen activado un seguro, nosotros no estaríamos en esta situación ahora porque el seguro hubiese cubierto todos los gastos. No hubiéramos tenido necesidad de hacer protestas, ni reclamos de ninguna índole. Porque si él, la piedra hubiese impactado, no en la mandíbula, sino en estas zonas de acá o acá o acá, mi nieto hubiese. Según la familia, les dieron 20 mil soles para custear la intervención que necesitaba urgente. Están tratando de negociar con Repersa, pero señalan que aún no llegan a un acuerdo. No tengo ayuda de la empresa, no tengo ayuda del alcalde Pablo Mendoza, no tengo ayuda de la municipalidad de nadie, señorita. La municipalidad es tan responsable como la empresa privada contratada de lo que pueda suceder en el ámbito de la seguridad y salud de ese trabajador. ¿Por qué? Porque la ley en esta prevención y resguardo, ¿verdad?, le exige a la municipalidad antes de contratar a un tercero que haga una verificación, justamente un checklist, de que se cumplan estas cosas. Por ejemplo, que sean trabajadores formales, que estén en planilla, te decía por la actividad de riesgo que realizan, que tenga un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿verdad?, y que cumplan con los equipos, por supuesto, de protección personal. En su página web, Repersa muestra a trabajadores con cascos y equipos de seguridad. Sin embargo, no es la misma realidad que se muestra en estas fotos. Y es que, según denuncian los familiares y ex trabajadores, nunca les proporcionaron la protección necesaria para cumplir su labor. Jamás les habrían dado guantes, mascarillas o uniformes. Ellos están expuestos, señorita, a cortarse la mano, a hincarse con clavos oxidados. Hasta es más, exagerando. Pueden contraer el VIH por hincaduras o por elementos contaminados. Y, sin embargo, no les dan la indumentaria requerida, no les dan guantes, no les dan botas de seguridad, no les dan nada, no les dan cascos, no les dan nada. Diario nos pagan 40 soles. No tenemos ni seguro, no nos dan ni EPPs, absolutamente no dan nada, ni uniformes, ni nada. Intentamos comunicarnos con los representantes de la empresa para obtener su versión de los hechos, pero decidieron no atendernos. Asimismo, solicitamos una entrevista con el alcalde de Carabahillo, Pablo Mendoza, pero no se respondieron con un comunicado, donde detallan que Víctor Flores Huánuco no tiene vínculo laboral con la municipalidad. El chofer en ningún momento fue detenido, señorita. El chofer llegó a la comisaría, el vehículo también estuvo en la comisaría, y al día siguiente, cuando nosotros hemos regresado a la comisaría grande, fue nuestra sorpresa que no estaba el vehículo. La empresa también le adeuda tres semanas de pago, no les dan los pagos puntuales, le está adeudando tres semanas. Al margen de decirle cuánto lo quiero, decirle que no está solo, que nosotros vamos a luchar hasta lo último para poder lograr que pueda salir bien de ahí. Con la bendición de Dios tiene vida, que es lo más importante. Una lucha contra la informalidad que se vive en el país. Nos preguntamos por qué el municipio tomó los servicios de una compañía, que aparentemente no contaba con todo lo necesario para darle seguridad a sus trabajadores. Mientras ahora, la familia de Víctor, su abuela, pareja e hijos, atraviesan un largo camino por conseguir justicia. Muy bien, el caso de Víctor Flores Huanco merece la atención y merece la respuesta de la municipalidad de Carabahillo. La municipalidad de Carabahillo tiene que hacerse cargo, no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la ley, la municipalidad también es responsable de la recuperación de un trabajador que si bien trabajaba para una service, en este caso para Repersa, y hacía estos servicios para la municipalidad de Carabahillo. Y ambas son responsables de su recuperación. Este hombre está prácticamente al abandono y necesita recursos para poder recuperarse. Fue o sufrió estas lesiones mientras trabajaba, mientras trabajaba recogiendo basura para la municipalidad de Carabahillo, y lo que se espera no es silencio, sino respuesta de la autoridad, en este caso la municipalidad de Carabahillo y también de la empresa Repersa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!